El hombre que yo quiero, te ha mejorado, no estoy perdiendo tú, estoy tu cliente conmigo. Solando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por este amor. ¿Quién es el hombre de tu vida? No te ves nunca por vencida, que va de todo si te luchas por amor. Como tu alma te entrega todo, todo sale así, inventa un modo. Tanto se que se pueda hacer, pensando así lo perderás. Sin mi vida lo habrá perdido, que me quedará lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas de amor. Son cosas de amor.